Bueno, hola a todos y bienvenidos a una nueva entrega de Microsoft Excel Vamos a ver si profundizamos un poco algunas cosas que ya vimos Sobre todo cuestiones como referencias absolutas y relativas Algunas fórmulas, funciones y operaciones Así que vamos directamente a Excel Hoy vamos a trabajar sobre esta lista de precios Y bueno, está actualizada porque la acabo de sacar Básicamente nos vamos a concentrar en estas dos columnas Que es la de precio en precio y precio en dólares para hacer algunas operaciones Es un listado común de cuatro mil y tantos, cuatro mil novecientos cuarenta y nueve filas Bueno, restando la que está en arriba Así que vamos a ver cómo funcionaría esto Supongamos que volvemos en el tiempo y decidimos entregarle una lista de precios a los vendedores Que puede ser esta Están todos los productos y tienen el precio en peso y precio en dólares Pero La jefa decide que Además de tener el precio en peso y precio en dólares Le pongamos cuáles son las condiciones de compra Si va a ser Qué precio tendría cada producto En anticipado En pagado con cheque Si escribió ese cheque O si tienen descuentos Ese tipo de cosas Entonces nos da la pauta Y nos dice que Contado anticipado Anticipado va a tener un 15% de descuento Nos dice que con cheque A 10 días Va a tener Un 10% de descuento Que con cheque A 20 días Va a tener El 5% de descuento Descuento Que con cheque A 30 días No tiene descuento O sea que es el precio que está ahora Y vamos a recibir un cheque A 45 días 45 días Con Un 10% de interés 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 Bien Bueno estas son las pautas para trabajar Lo que Nos pide es que Directamente les hagamos los cálculos Para que los vendedores Puedan directamente dar el precio De acuerdo a La consulta que tenga el cliente De acuerdo a la forma de pago Suponiendo que pueda ser Pero a los fines De lo que necesitamos Este Va a ser Va a ser útil Para el trabajo Bueno entonces Lo primero que tenemos que hacer es Bueno Yo ahora voy a sacar Esta columna de detalle Para poder Para que vean Mejor Este Las columnas de precio Y las columnas de precio en dólares Que son sobre las cuales vamos a trabajar Para que podamos Tengamos más espacio de trabajo Para que lo puedan ver Bien Entonces inicialmente Bueno acá tengo el código del producto Bueno el número de serie Estaría el detalle El precio en peso El precio en dólares Acá tendría una columna de anticipado Acá tendría una columna de cheque Vamos a poner CHQ 10 días Acá tendría una columna de CHQ A 15 días Acá tendría una columna de CHQ A 30 días Y acá tendría una columna de CHQ A 45 días Bien En cada una de estas columnas Lo que vamos a hacer es hacer Que Excel haga el cálculo Del precio De acuerdo Al descuento o no Que tengan Los productos Después vamos a ver Vamos a ver el tema Este de los formatos Por ahora Vamos a concentrar en Fórmulas y datos Bien Entonces ¿Cómo puedo hacer esto? Yo ya sé que anticipado Tiene un descuento del 15% Entonces Puedo poner Capaz que acá A esta altura Descuento Y voy a poner que en anticipado Tiene un 15% de descuento Voy a poner que A 10 días Tiene un 10% de descuento Voy a poner que A 15 En vez de dar a 20 días Bueno no importa Tiene un 5% de descuento Que a 30 días es 0 Y que a 45 días En realidad es un 10% de interés O sea que Hay que sumarle Interés en vez de restarle Acá es 15 Y acá es 20 ¿Cierto? Bien Estos serían los valores Que tenía que tener Cada columna Y esto sería El tipo de descuento Entonces ¿Ahora qué necesitamos? Nosotros necesitamos Que este precio Lo multiplique Por el 15% De descuento Y me dé el precio final Que debería quedar El producto Entonces Lo primero que hacemos Generalmente Es decir Más Que es para hacer Una operación Una fórmula Me voy a la celda Donde está el precio Que sería En este caso La C11 Y lo multiplico Por La celda E8 Que es donde está El 15% De descuento Y le doy Enter Entonces Acá ¿Qué me dice? Menos 0,03 Que es el cálculo Del descuento Como acá tenemos Solamente el descuento Y los Y los vendedores Tendrían que Empezar a hacer El cálculo del precio Menos el descuento Para poder dar los precios Entonces Lo que nosotros necesitamos En realidad Es que Excel directamente Nos dé El El precio final Entonces Esta es una simple Operación matemática Donde le decimos A Excel Que Lo que necesitamos Es que El precio Que está En la C11 Que es esta Le reste El Precio Que está en la C11 Multiplicado por el descuento Que es el menos El 15% Y le damos Enter Bien Excel nos dice Que el precio Final Menos el 15% Va a ser En vez de 20 centavos Va a ser 17 centavos Bueno Este Todo bien Entonces Así seguiríamos Con la columna F11 Para calcular Para 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 10 días Con la G Con la H Y con la I Pero en realidad Lo que nosotros necesitamos Es trabajar una sola vez Y después Y después Y después hacer el Control C Y Control V Que les mostraba ayer Que es copiar Esta misma fórmula En las demás Celdas Entonces ahora Les voy a mostrar Que es lo que sucede Cuando Yo copio y pego Para que vean Esto de las Referencias relativas Acá está todo Con referencia relativa Ya les voy a explicar Como se sabe Que está con referencia relativa Y como se sabe Contar con referencia absoluta Referencia absoluta Lo que hace en realidad Es como fijar La columna O la cel O la columna La fila O la celda Que yo necesito Donde está Digamos El valor Entonces le hago Control C Marco Este Las otras Celdas Le doy Enter Y Supuestamente Me pega la fórmula Que como vemos Acá arriba Va pegando Me pegó Cada una de las fórmulas Pero ahora Que me dice Excel En la c Me dice que tiene que Multiplicar la c 11 Más la c11 Por el Menos 15% Que está bien Pero yo pegarla En la f Como de una referencia Relativa Excel me salta Una columna Entonces ahora me dice Que la d11 Que vendría a ser esta La Bueno Le reste D11 Por F8 Que el f8 Está bien Pero el que está mal Es la d11 Entonces acá Bueno y acá Me dice que la e Y así va saltando De columna en columna Porque la referencia Está en forma Relativa Entonces lo que yo necesito Ahora es Pasar Decirle a Excel Que yo quiero Que siempre me multiplique La columna c Que es donde yo tengo Los precios En el caso De los precios En pesos Entonces lo que voy a hacer Para que Excel Siempre me multiplique Lo que está en la columna c Que es el caso De los precios Y a la vez Siempre me multiplique Por el descuento Que está En la fila 8 Sin importar Cual es la columna Entonces le voy a decir A Excel Que Le voy a poner El signo pesos Adelante De la Referencia De la columna Que es la c Y ahí la columna c Va a quedar Como fija Que vendría a ser La La referencia Esta Para que no vaya Cambiando de columna A medida que lo voy pegando Entonces voy a tener Peso c 11 Que es la fila Por Peso c Que vuelve a ser La misma columna Por L8 Que es Donde está Donde está el descuento Y le doy Entra Y ahora si Hago control c Y lo pego En las demás Y ahora si Me da Que Siempre Multiplica La c Como ven acá La c No se modifica Y lo que se modifica Si es la columna f La columna g La columna h Y la columna i Que es donde están Los descuentos Entonces ahora si Excel me multiplica Bien El precio Bien Esto de poner Más Y acá Descuento En menos En realidad Una cuestión matemática Yo le podría poner Acá 15% menos Pero en realidad Como acá le tengo Que sumar el interés Se me va a hacer un lío Si Si alguno Entonces Se va a hacer un lío Si le pongo menos Acá abajo Y después le tengo Que poner más Y bueno Pero eso ya es más Matemático Que cuestiones de Excel Pero de todas formas Como para que se entienda A veces la forma simple Es a los descuentos Ponerle un signo negativo De resta Y a los incrementos Ponerle En el caso Se le signo positivo Que no se le pone nada Porque no aparece Para que sume Bien O sea que ahora Hemos dejado Como referencia absoluta La columna C Que venía a ser esta Ahora que pasa Cuando yo A esta Fórmula La quiero copiar Donde están los demás Precios y pesos Entonces me voy acá abajo Le digo que me copie La misma fórmula En todo esto Y bueno Y acá se empieza La nueva en lío ¿Por qué? Porque acá ¿Qué me dice? Copio bien La columna C Que es donde está el precio En todas las columnas Pero Nunca fijamos La fila Donde están los descuentos Que es la fila E8 Entonces acá abajo Me dice que va a multiplicar Por la E31 Que es Por la referencia relativa Que son Tres lugares más arriba Que son los mismos Tres lugares estos Que está acá abajo Bien Entonces Para poder fijar la fila Hago lo mismo Que hice con la columna Edito Y Adelante del 8 Le pongo el signo peso ¿Eso qué quiere decir? Que Excel va a multiplicar Siempre la columna C Por la fila No importa la fila En la que se encuentre O sea en este caso La fila 11 Pero si yo bajo la 12 Me va a hacer la 12 13, 14 Y así sucesivamente Y de reste La C11 Que es donde está el precio Multiplicado por el descuento El descuento está En la columna E Que está en forma relativa Para que yo lo pueda copiar En las demás columnas O sea en la F En la G En la H Y en la I Pero que siempre sea La fila 8 Entonces Adelante del 8 Le pongo el signo peso Y ahora veamos qué pasa Entonces aquí no pasa nada Porque no hay exactamente El mismo valor Acá Tengo los mismos valores Pero Al bajar Y copiarlo Donde están Los demás valores En peso La cosa cambia ¿Por qué? Porque ahora veamos la fórmula Me dice que Multiplica siempre La columna C Que donde está el precio Sin importar la fila O sea que la fila Queda En forma relativa O sea que va a ir Modificándose De acuerdo A la cantidad de fila Que yo vaya bajando Y lo multiplica Bueno Nuevamente por la columna C Y la fila 34 Que vendría a ser En la posición esta Que se encuentra ahora Por la columna E Que es donde está el descuento Por La fila 8 Como la fila 8 Está con referencia absoluta Que tiene el peso El signo peso Adelante del 8 Entonces siempre toma Como verán La fila 8 Bueno Esto es lo que le decía ayer Que es Sumamente útil De aprender En cuanto a referencias Relativas Y referencias absolutas Por como se darán cuenta Acá tenemos Que Este Necesitamos que Se fije la columna Pero por otro lado Que es donde están los precios Y que la fila Quede en forma relativa Para poder pegar Para abajo Los demás precios Para que se siga calculando Y a eso Este Lo multiplique Por la fila de descuento Donde la fila de descuento Tiene que quedar en forma absoluta O sea que Tiene que quedar fija Para que si yo Cambio de columna Este Pueda Ir tomando Los demás descuentos Pero a la vez La fila queda fija Para que si yo Bajo de fila Siempre me tome la fila Donde está el descuento Bien Eso sería Como para resolver Los precios en pesos Y ahora ¿Cómo hacemos Con los precios en dólares? Bien Acá tenemos dos opciones En realidad Este Después vamos a ver Que pueden ser Más útiles O menos útiles Bien La opción puede ser Que yo le diga a Excel Que Cuando vea Que tiene columna En dólares Directamente Cambie de columna O sea se va a ir a la D Y los demás valores Son exactamente los mismos Entonces ahora me dice Que en dólares Este es el valor Lo copio Lo pego Copio Pego Y ahora me está diciendo Cuáles son los valores En dólares O sea que Este producto Va a tener un precio De 8.70 Si paga anticipado Va a pagar 7.40 Si paga con Cheque a 10 días 7.83 8.27 8.70 A 30 días Y 9.57 A 10 días Porque tiene un incremento Del 10% Bien Ahora que pasa Le damos así A los vendedores Y los vendedores Se marean Y empiezan a dar Directamente Los precios Sin fijarse Si Si el precio Está en pesos O en dólares Entonces viene un cliente Le dice Yo quiero un AC0106 Le dice Ok Va a pagar anticipado El precio anticipado Es 12.01 Dice Bueno si Mándame 50 Si Es 12.01 Pero Este precio Está en dólares Nosotros necesitamos Que el precio Esté en pesos Entonces lo que necesitamos Es Un valor de cotización Del dólar Para poder multiplicarlo Al precio en dólares Por la cotización Y recién A partir de ahí Este Poder dar el precio Entonces acá Tenemos dos opciones Una opción es Decirle a Excel Que se fije Si el precio Está en pesos O está en dólares Para que haga los cálculos De tal forma Que hagamos una sola fórmula Y después hagamos Control C y Control B Y Cuáles son Las opciones Que Digamos Esas dos opciones Cuáles serían Una es Dejarlo en columna separada Y la otra Es darle un formato nuevo Y decir Que aquí vamos a tener La moneda En la cual está En la cual está el precio Entonces Para precio en pesos Vamos a tener pesos Y para precio en dólares Vamos a tener dólares Esto se hace Para poder después Armar la fórmula Entonces acá Todo es dólares Bueno Después hay una forma De que esto sea más simple De generar Después les voy a enseñar Pero A los fines de Ver la fórmula Es exactamente lo mismo Bueno Entonces yo ya sé Que acá tengo Este precio Que está en pesos Y este precio Que está en dólares Porque acá dice dólares Entonces lo que voy a hacer ahora Es poner todos los precios En la misma columna Entonces yo ya sé que Por la columna Que es C Yo ya sé que Este Cuáles son los precios Que están en pesos Bueno Vamos a ver hasta ahí Cuáles son los precios Que están en pesos Y cuáles son los precios Que están en dólares Bien Pero para esto Vamos a necesitar El valor también De la cotización del dólar Entonces Lo que necesitamos También Es otro valor Que Es como un parámetro Si bien le puedo poner El precio En dólares fijo Pero no tiene mayor sentido Porque lo que nosotros Necesitamos es que El que trabaje Sea Excel Y no nosotros Entonces le voy a decir Que el dólar Tiene un precio De 125 pesos Bien Si el dólar Tiene un precio De 125 pesos Yo lo que necesito Yo lo que necesito Es que Excel Me multiplique El precio Que en realidad Acá ya es precio Cuando esté en dólares Primero lo multiplique Por 125 Y a partir de ahí Me haga Todo esto De los descuentos Entonces aquí Es donde entra en juego Este Una nueva fórmula Que es Una fórmula De opción Que se llama La fórmula Se llama Si Como funciona Yo le digo A Excel Que Si El valor Que está En la columna D Sin importar La fila En este caso En la D14 O en la D Perdón En la C13 No en la D Sino El valor Que está Que tiene La celda De la C13 Dice pesos Directamente Me multiplique La fórmula Como estábamos Multiplicando Pero si El valor Que está En la columna C Dice dólares Primero Me multiplique El precio Por el dólar Por el precio Del dólar Y recién Me haga Los descuentos Y demás Y demás cálculos De tal forma Que yo genere Una sola fórmula Y esa fórmula Después Poder copiarla Y replicarla En las demás celdas Entonces vamos a ver Cómo se hace eso Entonces ahora Le digo a Excel Borramos todo Porque Suponemos que esto Va a ser un lío Para los vendedores Van a empezar A dar precio en pesos A precio en dólares Se van a marear Bien Entonces Yo le ¿Qué le tengo que decir a Excel? Yo le tengo que decir a Excel Que Primero se fije Cuál es el valor Que está En la columna C Que en este caso En la fila 13 Dice pesos Y de acuerdo a eso Me tome El precio Que está En la columna D Si está en pesos Que directamente Le haga La fórmula Del descuento Y si está en dólares Que me multiplique Por El precio Del dólar Que es el que está acá arriba Bien Entonces ahora vamos Y le decimos a Excel Siempre empezamos Las fórmulas Con O la La fórmula Con un signo más Le ponemos Si Que es La fórmula Ven acá De vuelta Me muestra Otras fórmulas distintas Pero La que nosotros estamos Es si Y ya me va dando Una idea De como hay que hacerlo Me dice Prueba lógica Valor Cuando es verdadero Y valor Cuando es falso Bien Entonces la prueba lógica Sería que El valor De la celda C 13 Que es Dice pesos Si es igual A pesos A la palabra pesos Si estos son iguales Entonces va a tomar El valor Del precio Más El valor Más El valor Del precio Multiplicado Por El descuento Eso en el caso De que sea En pesos Bien Y si no en pesos Suponemos que Está en dólares ¿Es cierto? Entonces en el caso De que el precio Está en dólares Que sería la siguiente opción Le voy a decir Que Al precio Que está en la de 13 Lo multiplique Lo multiplique por El valor del dólar Que está En la de 8 Y a ese Le reste Se haga la misma operación Precio Por Dólar Por El descuento Y ahí Cierro el paréntesis Y cierro el paréntesis Y ahora le doy Enter Y ahora veamos Que pasa Bien Ahora me dice Que Bueno El precio Anticipado De 17 centavos Porque este está en pesos Bien Lo que tengo que hacer ahora Que es lo que no hice Hace un rato Es ahora Definir Las referencias absolutas De acuerdo a las columnas En la fila Entonces lo que hago es Edito la fila Edito la celda Y le digo que Yo quiero que siempre Analice la columna C Sin importar la fila Donde lo pego Siempre el precio Va a estar en la columna D Y siempre el descuento Va a estar en la fila 10 ¿No es cierto? Y lo mismo Para cuando ven dólares Pero acá Entra una nueva opción Yo le voy a decir Que el precio Está siempre En la columna D Pero que El valor Del precio Del dólar Está siempre En la celda E8 Entonces para que Quede fijada De forma Absoluta La celda E8 Le pongo El signo peso Adelante de la E Y el signo peso Adelante del 8 Bien Entonces le digo que Le reste El descuento Que está Si el precio Está siempre En la columna D Siempre por el precio Del dólar Que está en la E8 Y siempre Por el descuento Que está en la fila 10 Entonces ahora Le doyendo Y ahora veamos Que pasa Cuando lo pego En las demás celda Si lo pego En la misma fila Bueno Me vuelve a dar Los mismos valores Que me daba Hace un rato Pero Si ahora Lo pego Haciendo una sola Fórmula Para todas las demás Obtengo Valores Bastante distintos De los que tenía Al principio ¿Por qué? Porque ahora Porque ahora Está multiplicando El precio Que ya sabe Que está en dólares Lo está multiplicando Por el precio Del dólar Y recién ahí Le está haciendo El descuento Ahora Lo que vea Para que vean Si está bien o no Esto es bastante simple Hacemos una sola cuenta Le decimos Acá ponemos Acá decimos Hacemos una fórmula Que sea El precio Que 12.31 Multiplicado Por el precio Del dólar Me dice que es 1538 Bien 1538 12.35 Sería el precio A 30 días Que es el que está acá ¿Por qué? Porque este no tiene descuento Bien Entonces ahora Cuando le tengo que sacar El 15% Directamente hago el cálculo De menos el 15% Y le digo Que a este Lo multiplique Por menos el 15% Que serían 230 pesos Y a la vez Que esto es lo que hacemos Nosotros En una sola fórmula Lo reste Entonces ya sabes Que está bien ¿Por qué? Porque acá dice 1307.94 Y acá da 1307.94 Quiere decir Que la fórmula Está bien hecha Bueno Como vieron Esto Sabiendo Cómo generar Fórmulas Cómo generar Referencias Y Algunas operaciones Escribimos La fórmula Una sola vez Y teniendo La fórmula Bien definida Donde está La solución Que nos da Excel En que podemos hacer Control C Control B Control C Control B Para las 4900 Y tantas Filas Y resolvemos Todo el problema De la lista de precios Entonces vienen los vendedores Y decimos Acá está la lista de precios En realidad Deberíamos borrar Esta columna E Pero bueno La dejemos Porque justo ahí En cuanto a precios La formación Después lo puede arreglar Este Y se llevan Y ya directamente Ellos van a decir Que el Lace 01002 Anticipado Es 1307.94 Y no 12.31 Con lo cual Ellos tendrían Que empezar A multiplicar La cotización Del dólar Y empieza A ser Esto básicamente Es lo que ustedes Ven en el sistema Nada más Que esto está Por detrás En la base De datos Cuando ustedes Ponen un precio De un código En el producto La máquina Se fija Si ese precio Está en pesos O en dólares Que eso lo define La estrella Si el precio Está en pesos O está en dólares Las cotizaciones De los dólares Se definen Directamente arriba Y la máquina Lo que hace Es multiplicar Si está en pesos Lo multiplica Por el precio Del dólar En el momento Y bueno Y después le hace El 15% de descuento Que es el que le hace Abajo A la factura El 10% de descuento Bueno Cuando es cheque No sé cuáles serán Las condiciones Comerciales ahora Pero básicamente La base la misma Ahora Para que se entienda El poderío de Excel Porque hasta acá Bueno Si hemos hecho esto Todo muy bonito Suponete que Bueno Arreglemos Y le pongamos Los 4.900 productos Pero esto fue el día lunes Entonces ¿Qué pasa? Viene el día martes Y la cotización En vez de ser 125 pesos Se va No sé Suponete a 110 Baja el precio del dólar Entonces baja el precio del dólar Y empezamos Oh Que vamos a tener que hacer De vuelta La lista de precios Van a venir los vendedores Bueno Los vendedores vienen Todas las mañanas Hay que dar la lista de precios Y ya Entonces ¿Cómo se resolve esto? Si no sé Si está bien hecho Si está bien hecha La planilla En un Se puede decir Que de una forma Medianamente inteligente Entonces directamente Voy acá Donde dice el precio del dólar Le pongo 110 Y Excel Automáticamente Como verán Me cambia todos los valores ¿Por qué? Porque recalcula Todo de nuevo De acuerdo a la referencia Del precio del dólar Entonces el precio del dólar Sería una variable Y lo mismo Sería para el caso De los descuentos Supongamos que El día La semana siguiente Esto se complica El dólar En vez de estar A 125 Creo que estaba inicialmente Se va a 180 pesos Y la estrella Decide que Cheque a 10 días Ya no va a ser El 10% Sino que va a ser El 5% Que a 20 días El cheque Va a ser De un 2% Que a 30 días Va a tener Un incremento De un 5% Acá es Menos 2 Y acá es Menos 5 Porque son descuentos Acá va a tener Un incremento Del Bueno A 30 días Va a ser un incremento Del 10% Y acá va a tener Un incremento Del 20% Muy bien Simplemente Cambiando los valores De las variables De acuerdo al descuento O de acuerdo al precio del dólar Excel me hace El recálculo De todos los valores Entonces vienen los vendedores Imprimimos Le damos el archivo Y se van Y ya pueden Dar bien los precios Básicamente Lo que ustedes ven a diario Que hace el sistema En este caso Llevado A una planilla de Excel En realidad No es que esto no va a ser útil Lo útil de esto Es entender Cómo funciona Y llevar esto a la práctica De acuerdo a las necesidades De cada uno Lo que voy a ver Cómo funciona Es cómo Cómo Se puede dar forma A una planilla Para que Cambiando De formas Bastante simples Los valores Este Se cambien Directamente Todas las demás Referencias Las cuales hacen Esos valores Si bien acá Uno podría decir Sí bueno Pero yo No solo cambio El precio del dólar Sino que también Bueno no solo Cambio el descuento Sino que también Cambio el precio del producto Que sería esta columna Bueno También hay formas De Hacer Que Excel Eh Digamos De comparar Este precio Con un precio nuevo Y directamente Ponerlo acá El precio nuevo Que ese es otro tipo De fórmula Que después la podemos ver Pero creo que para Para ahora Está bien entender esto Sobre todo Porque acá tenemos Una fórmula Que como le decía Ayer Se ponía a ser Fórmula anidada Esta no es una fórmula De opción Que se llama Sí Este Y después tenemos Las operaciones Para si Esa condición Es verdadera O si esa condición Es falsa Condición verdadera Es que En C En la columna C Diga pesos Condición falsa Cuando diga dólares O sea que no diga pesos Puede decir dólares Bien Ahora Supongamos que No es ni pesos Ni dólares Que sea euros Bueno Si tenemos una columna En la Si la Tenemos en esta columna La moneda Que diga euros Igualmente Se puede hacer Esta Se puede utilizar Esta fórmula De opción ¿Por qué? Porque yo primero Le voy a preguntar Si es peso Después le voy a preguntar Si es dólares Y si no es peso Ni dólares Es euros Y si no Tenemos también Otras fórmulas Que son un poquito más Avanzadas A las cuales Directamente le puedo Preguntar ¿Cuál es el El valor que tiene esto? Y multiplicarlo por un valor Y eso lo vamos a ver Un poquito más adelante también Pero ahora Lo que quería dejar Medianamente claro Es el funcionamiento De lo que es La referencia Absoluta Y la referencia Relativa Esto Se utiliza muy Mucho en Excel Sobre todo Para hacer cálculos ¿Por qué? Porque como ya vieron El precio Está siempre En la columna D El descuento Está siempre En la fila 10 Entonces no importa Donde yo lo pegue Yo le tengo que decir A Excel Que el descuento Está siempre En la fila 10 Y el precio Está siempre En la columna D Y por otro lado Y por otro lado Le tengo que decir A Excel Que el precio Del dólar Está siempre En la celda E8 O sea que en ese caso No me tiene que cambiar Ni la fila Ni la columna Entonces Cuando yo utilice E8 Lo voy a utilizar Con un signo pesos Adelante de la E Para fijar la columna Y adelante del 8 Para fijar la fila Cuando yo vaya A utilizar La fila 10 Que es la fila de descuento Que es la que necesito Que te fija Voy a utilizar El signo pesos Adelante Del 10 Que sería la fila 10 Y a la columna La voy a dejar libre Para poder ir cambiando De columna en columna Y lo mismo Va a pasar con el signo Con el precio La columna del Precio y de la moneda Yo le voy a decir Que siempre tome La columna C Para definir Que moneda es Y la columna D Para definir el precio Pero Que me vaya cambiando La fila Para yo poder Pegar para abajo Todas estas opciones Bueno Hasta acá Una nueva introducción A estos valores De Excel Espero que les haya sido útil Sobre todo Espero que se haya entendido Si les queda alguna duda Me avisan Pero básicamente Esto también sirve Para entender No solo Bueno Como funcionan las formas Este tipo de cosas Y no para entender Un poco El poderío Que tiene Excel Para hacer este tipo de cosas Como verán Si ustedes tienen La lista de precios Tienen los descuentos Después necesitan Modificar los descuentos Bueno Con un simple Modificar Los valores A los cuales Hacía referencia Excel directamente Me va a decir Todos los precios Por supuesto Por supuesto que esto Nosotros hoy Lo tenemos sistematizado En lo que es La empresa Entonces ustedes Directamente ponen El código del producto Que es este Que está acá En la columna A Les dice Como se llama Bueno Ponen el color Y ponen El tallo En el caso de que lo tenga Ponen la cantidad Y la máquina Solo le dice El precio Ese precio Aunque ustedes No lo ven Puede estar en precio El peso O en dólares Y cuando está en dólares Hay que multiplicarlo Por la cotización Y a la vez Una vez que he hecho La sumatoria Cuando pasa Un cierto monto Se le aplica El descuento Por anticipado O no se le aplica O se le hacen Los demás descuentos A las variables Comerciales Bueno Esto es todo Hasta la próxima Chao